de la semana. Ahora es tiempo de informarse de una forma diferente y verás. RST Noticias. Crecimiento diecisiete por ciento. Una tasa de crecimiento de cuatro ochenta y seis. El acontecer tributario y económico. Contamos con más de sesenta y cuatro millones de bolivianos que fueron devueltos. Esto es RST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de RST Noticias. Arrancamos una nueva semana en este lunes trece de marzo de dos mil veintitrés. En los siguientes minutos le contaremos acerca de el registro de consultores en línea del hospital de niños en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También estaremos con datos acerca de la venta de dólares por parte del Banco Central de Bolivia y además la recomendación para que no caigan en la especulación de esta divisa norteamericana. Lo más destacado a continuación. Nuestros titulares. Más de treinta consultores en línea del hospital de niños sacan el NIT en la ciudad de Santa Cruz. Banco Central de Bolivia vende 24,1 millones de dólares en casi una semana en el eje central y recomienda no caer en especulaciones porque la economía boliviana es sólida. La industrialización del litio es un proceso irreversible, afirma el ministro de Hidrogerburos. Y en deportes, Hugo de Lince con Sara campeón en el Challenger de Santiago. Panorama tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales facilitó la inscripción, activación y modificación en el padrón de contribuyentes biométrico digital de treinta y cinco consultores en línea del hospital de niños Mario Ortiz Suárez en el departamento de Santa Cruz. Servidores públicos de la gerencia distrital Santa Cruz 1 del SIN procedieron a la inscripción, activación y modificación en el padrón de 35 consultores en instalaciones del mencionado nosocomio, ubicado en la calle Santa Bárbara, entre las calles Buenos Aires y Ceoane. La jefa de recursos humanos del hospital de niños Miriam Miranda declaró que es muy importante la presencia de impuestos para facilitar la inscripción y obtención del NIT para los consultores. Luego de obtener el NIT, el consultor William Rossell dijo que nos facilita por el factor tiempo. Además, el NIT se apoya al desarrollo del país. También la consultora Valeria Saavedra ratificó que obtuvo el NIT de manera rápida y sencilla. La administración tributaria implementó la modalidad in situ para registrar en el padrón biométrico digital en el mismo lugar donde las personas desarrollan sus actividades económicas, así como en puntos de gran afluencia de personas, entre ellos centros comerciales. Panorama Económico Cambiamos de información. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, informó que el ente emisor vendió 24,1 millones de dólares a 2.087 personas naturales en casi una semana en el eje central del país. Recomendó no caer especulaciones respecto a la divisa porque la economía del país es sólida. Sí, hemos venido, hemos comenzado este proceso de compra y venta. Muchas de las personas han tenido, han sido parte de este proceso especulativo, han querido evitar precisamente ser víctimas, yo digo son víctimas de este proceso especulativo, a través de cambistas, en fin, una serie de mecanismos con los cuales ellos han tenido que enfrentarse y pues han acudido al Banco Central para que ellos puedan satisfacer su demanda. Entonces, tenemos ya los datos consolidados al día de ayer, ¿no es cierto? En total han participado 2.087 personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y en los tres, en estas tres plazas, voy a decir, en estos tres lugares, hemos vendido 24.124.000 dólares en total. Entonces, en La Paz obviamente se ha vendido una mayor cantidad de dólares porque lo que hemos hecho es iniciar el proceso el lunes en La Paz, en La Paz se atendió a 1.348 personas, 17.282.000 es lo que se vendió, ¿no es cierto? En Cochabamba se ha atendido a casi 400 personas y se ha vendido 3.914.000 y en Santa Cruz se atendió a 350 personas y se ha vendido 2.900.000 para hablar de cifras de fondos. Esa es la descomposición de estos 24 millones. Entonces, el motivo por el que ha ido creciendo es porque hemos venido atendiendo, ¿no es cierto?, la demanda de la población, hemos mejorado los mecanismos también, ¿no es cierto?, administrativos, ampliando horarios, número de cajeros y también ampliando a las regiones, en este caso a Cochabamba y Santa Cruz. El sábado no hubo filas para la compra de la divisa en ventanillas del BCB en La Paz. Si bien esa jornada no hubo colas, la venta directa de la divisa continuará las siguientes semanas de lunes a viernes en horario ampliado de 7 a 21 y sábado de 8 a 13 horas. Rojas, en entrevista con Bolivia TV, recomendó a la población no caer en las especulaciones de algunos analistas y opinadores respecto a la divisa estadounidense, ya que la economía del país tiene una política cambiaria que no se va a modificar y está alineada a variables macroeconómicas. Economía es una economía sólida, reconocida internacionalmente por diferentes instancias, ¿no es cierto?, de alguna manera se constituye en una especie de isla en el contexto internacional, porque en el contexto internacional hay una serie de riesgos, hay una serie de problemas vinculados a inflación, falta de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Nuestra economía es estable, es sólida, tiene claramente metas macroeconómicas para cumplir y tiene un modelo de desarrollo establecido de ahora, de hace mucho tiempo. Entonces, las transacciones en nuestra economía son en moneda nacional. Hemos señalado, 99% de los créditos son en bolivianos, más del 85% de los depósitos a osos son en bolivianos. Si hoy por hoy una persona, ¿cierto?, decide sacrificar el ingreso que ha percibido seguramente del mes de febrero, ir a dólares, lo va a tener ahí contemplando, ¿no es cierto?, no sé, una cantidad determinada de dólares, pero luego va a tener que pagar los servicios básicos, ir al mercado, va a tener que ir, no sé, a tener algún crédito que posiblemente tenga, alguna deuda, ¿no es cierto?, y ¿qué va a hacer? Va a tener que cambiar a bolivianos. Entonces, ¿qué le va a ocasionar? Va a perder, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una, es innecesario que la población haga este tipo, digamos, de cambio, de compra de dólares, dejándose llevar por este ataque especulativo que hemos tenido, porque nosotros tenemos una economía sólida, tenemos metas macroeconómicas claramente establecidas y nuestro país, la preferencia de las monedas, de la moneda, es pues el boliviano, ¿no? Pidió a la población boliviana confiar en el gobierno en materia de política económica y cambiar y apuesto todo lo que se hace es para beneficio de la población y reiteró que la economía del país es absolutamente estable y en proceso de recuperación. Continuamos con RCT Noticias, para que usted esté bien informado. El gobierno nacional continuará con la industrialización del litio, tenemos la firmeza de avanzar paso a paso si tenemos que volver a socializar. Lo vamos a hacer, pero esto no nos va a atrasar. Hay una meta definida para el 2025 y vamos a cumplir, afirmó este domingo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. Asimismo, Molina sostuvo que el gobierno nacional lleva adelante un enfoque integral que, a medida que avance, beneficiará a las comunidades y al país. El ministro dijo que la meta para 2025 era tener una capacidad de producción de carbonato de litio de 40 mil toneladas métricas al año. Luego de eso, esperamos que la construcción de la planta pueda finalizar después del primer semestre del 2024, si es que van a los tiempos que estamos nosotros viendo en los cronogramas, pero si hay optoaculización, lógicamente también eso siempre genera un riesgo, ¿no es cierto?, al normal desempeño de las actividades, pero reitero, nosotros estaríamos ya en condiciones de comenzar inclusive una puesta temprana de la planta, tal vez finales del 2024 y ya comenzar el 2025 con una producción industrial. Nos referimos a una capacidad de 50 mil toneladas por año y adicionalmente eso ya estaríamos también produciendo, es decir, durante este año ya estaríamos produciendo, si es que todo va bien, en escala industrial. De estas 15 mil toneladas, lógicamente que en el caso de esta primera planta que estamos construyendo, que obedece a una tecnología que en este momento está operándose, porque este es un proyecto que se inició por allá por el 2018, tuvo muchos retrasos, uno por el aspecto del golpe de Estado y el otro por el proceso también de llevar y revisar lo que es la ingeniería de esta planta, que también nos ha demorado porque habían algunos aspectos técnicos que no estaban bien revisados y por los cuales al mismo tiempo también la producción de materia prima, es decir, las producciones de piscina, de la materia que proviene de las piscinas, es decir, por la tecnología de evaporación, va a hacer que vaya subiendo poco a poco su capacidad en función a obtener la materia prima. El titular de hidrocarburos y energías en entrevista con Bolivia TV recordó que a causa de la mala gestión, en el gobierno de facto la planta industrial de cloruro de potasio bajó considerablemente su producción a solo 10 por ciento de su capacidad, hoy llega a un target de 60 por ciento. Acerca de los centros tecnológicos de investigación para materiales catódicos que están en el departamento de Potosí y Molina dijo que se llevan adelante estudios y pruebas para mejorar la tecnología con la producción de baterías cilíndricas que son las que se usa en la industria automotriz en vehículos como BMW, Volkswagen y otras marcas. En enero de este año se firmó este acuerdo, este convenio con nuestra empresa estatal yacimiento de litio boliviano y el consorcio CBC, de la cual encabeza la empresa KTL, firma ya este importante convenio donde hay un compromiso de inversión de mil millones de dólares para el país y la industrialización para dos plantas industriales de carbonato de litio grado batería en los salares de Coipasa, Oruro y en los salares de Uyuni. En todo caso el proyecto que es sin duda importante y estratégico para el país pareciera que no gusta algunos sectores o por lo menos aquellos que se han quedado fuera de este esquema y llama la atención de que los intereses se muevan por todos los lados y esos intereses que fundamentalmente son económicos se reflejan también su cara política, aduciendo algunas denuncias que no tienen mayor fundamento ni mayor sustento, tratando de empañar lo que ha sido un proceso totalmente transparente, totalmente claro, visible, informándose a la población en cada momento. No se olviden que desde abril del 2021 no solamente que se han hecho distintos actos públicos sino también la convocatoria como tal ha requerido un protocolo de transparencia que ha sido inclusive publicado en las páginas web tanto del ministerio o en su momento también por la propia YLB, pero al mismo tiempo se han iniciado también procesos de socialización en las comunidades donde se desarrolla el proyecto. Estas tecnologías fueron desarrolladas durante la actual gestión gubernamental. Son baterías cilíndricas de litio que nos van a permitir avanzar de manera más rápida, dijo y anunció que se viene una segunda fase en este proyecto. Las líneas roja y verde del tren metropolitano reportan gran aceptación por parte de la población cochabambina, informó el director ejecutivo de este sistema de transporte en la yacta Roger Uribe en contacto con Bolivia TV. Ya estamos funcionando, operando normalmente en la línea roja, en la línea verde. En la línea roja desde la estación central encontramos con otras paradas hasta la estación de agronomía. De momento desde la estación central, con respecto a la línea verde, la estación central hasta la estación municipal de Quillacolio, son tres separadas. Ya entonces estamos teniendo buena aceptación de parte de la población hacia esa línea, de la misma forma de la línea roja hacia la estación de agronomía, buena aceptación de la gente. Entonces vemos más afluencia de la gente. Entonces en ese sentido estamos teniendo buena aceptación, así como también informar que ha sido un éxito el pasado domingo con el tema de la feria gastronómica y artesanal. Entonces a partir de esa feria vamos a seguir con el tema de las ferias, tomando en cuenta que hay que promocionar nuestros productos bolivianos y a nuestra gente, que tiene el sentido de emprendimiento. Entonces haya sentido, de la misma forma hacemos conocer a la población en general que se va bien y boliviana, que venga a visitar nuestro tren metropolitano, ya a los que nos conozcan, así mismo conocer sus instalaciones. Por ejemplo, los precios de los boletos de la línea verde fueron fijados el pasado mes en cuatro bolivianos para adultos, dos bolivianos para menores y pasaje diferenciado para personas mayores de 60 años y estudiantes, de acuerdo con los datos oficiales. El tren metropolitano fue inaugurado por el presidente Luis Arce en septiembre de 2022. Como regalo al departamento de Cochabamba, se trata de un nuevo sistema de transporte moderno, seguro, inclusivo y amigable con el medio ambiente. Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, el tira de Moxos Hugo de Lien se consagró campeón en el Challenger de Santiago. Y en otras noticias, Die Strongest y Bolívar lideran la división profesional del fútbol boliviano. El auri negro logró un empate en la ciudad de Santa Cruz. Mientras tanto, que Bolívar en un agónico partido, logró superar por 1-0 Aurora de Cochabamba. Sean todos bienvenidos. Comenzamos, y la quinta fecha de la división profesional del fútbol boliviano arrancó el día viernes 10 de marzo, cuando Independiente recibió la visita de Libertad Gran Mamoré. El equipo capitalino se impuso por 4 goles a 0 en su reducto de la capital. Mientras tanto, que el sábado 11 de marzo en Santa Cruz, Die Strongest, el líder invicto, sacó un empate frente al Real Santa Cruz a los 96 minutos. Mientras tanto, que en la ciudad de Montero, Guavirá se impuso por 3 goles a 2 al Royal Paris. Cerrando la fecha del día sábado, entra Vigarreal Tomayapo. No pasó del empate frente a Oriente Paz, salieron un gol por lado. Ya en día domingo en Potosí hubo el red y dio la sorpresa, y superó con dos golazos al Nacional Potosí en la ciudad de La Paz. En un agónico partido para la academia, Bolívar venció por 1-0 Aurora de Cochabamba. El cotejo de Atlético Palma por frente a Blumin, fue suspendido por inconvenientes de bloqueos en la carretera que lleva al estadio de Villa Tunari. Hoy se juega el partido entre Universitario de Viento y Vaca 10, y también el reprogramado entre Atlético Palmaflor frente a Blumin. Esos fueron los resultados de la quinta ficha de la División Profesional del Fútbol Oliviano. Y tenemos buenas noticias porque en Santiago el tiro de Moxos volvió a rugir. Hugo de Liene expuso su gran categoría internacional al conquistar por tercera vez el Challenger de Santiago. La definición del Challenger de Santiago 2023, que se llevó a cabo en el club, Mankiwe puso al boliviano Hugo de Liene con el brasileño Xeno Will, quien llegó a la final del torneo proveniente del Qualit. En un partido maratónico en la final, el brasileño Xeno Will fue un hueso duro de rueda, al que de Liene superó por 3-6, 6-3 y 6-3, demostrando su excelente momento en un sorteo en el cual se siente a gusto. De Liene disfrutó el triunfo con sus entrenadores y familias presentes en la gran final del certamen. El siguiente desafío para Hugo de Liene será el próximo martes 14 de marzo, cuando se enfrenta al tenista chileno Daniel Núñez en la primera ronda del Challenger de Vía del Mar. Hasta aquí las noticias deportivas, mi nombre es Romer Chávez, el reencuentro será el día de mañana. Permiso. Continuamos con RCT Noticias. Para que usted esté bien informado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias a través de Radio Cultura Tributaria. Y a no olvidarse dar de like a nuestras transmisiones a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias por la atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información más importante en materia económica y tributaria. Hasta la próxima. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias. RCT Noticias. Gracias.